Vivíamos alejados. Juntos. Felices. Teníamos una casa. Un hogar. Alejado de cualquier peligro. Nunca tuvimos ningún tipo de problema. Hasta que llegaron ellos, me la arrebataron. Se la llevaron contra su voluntad y delante de mí. No pude hacer nada, fui poco cuidadoso. Nunca pensamos que nos podía ocurrir esto. Pero ocurrió. Aparecieron de la nada. La golpearon. Cuando escuché sus gritos y salí de la casa, solo la vi en el suelo, en frente de aquel tipo. Entonces, fui con ella pero iban armados y me golpearon por detrás. Y esos malnacidos quemaron nuestro hogar. No, 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 no. Aún no o no. No, no. Se la llevaron con ellos, pero no me rendiré hasta recuperarla. He encontrado sus vehículos junto a un metro. Pero ya han pasado varias horas. Ese metro lleva a la de Atzón. El lugar donde ocurrió la gran explosión. Y está lleno de peligros. Pero eso no me detendrá. Ya que recuperaré a mi mujer cueste lo que cueste.